Bienvenidos caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto, en nuestra infancia vimos a decenas de creadores que queríamos mucho, pero la mayoría de ellos ya abandonaron la plataforma, fueron olvidados o bueno, cometieron crímenes horribles y desaparecieron para que la policía no los persiga, y el día de hoy les contaré la historia de tres creadores que probablemente hace mucho tiempo no escuchabas mencionar, Lenei, Mangel y The Symphony, sin más preámbulos, comencemos con el video. Número 3 Lenei Lenei Osley, o Lele, como solía ser su nick, es una youtuber nacida en el Congo pero criada en Estados Unidos con más de 8 millones y medio de suscriptores que se dedican a subir vlogs, gameplays y canciones. Empezó su carrera en el año 2006 subiendo un par de vlogs en su lengua materna, el inglés, aunque no se sabe muy bien de qué trataban pues los privatizó casi todos y a días de hoy ya no quedan resubidas. No se volvió conocida sino hasta 2009 cuando fue contratada por una productora para subir videos promocionando la marca de Red Bull, algunos de los cuales se viralizaron y le hicieron querer dedicarse a la creación de contenido de manera profesional. Ella no abrió su canal principal sino hasta el 2015 para hacer contenido únicamente en español y al poco tiempo de empezar pegó un boom en popularidad gracias a sus colaboraciones con Germán Garmendia. Durante esa época surgieron varios rumores de que eran pareja, pero recién en el 2016 se confirmó que eran novios. Noticia que atrajo aún más seguidores hacia el canal de Lenei. Hola novia. No, mentira. Bueno, sin más rodeos les quiero presentar a la persona que ha estado conmigo durante mucho tiempo. Ya es una relación formal, ya es una relación oficial, así que se las quiero presentar. Probablemente ustedes ya la conozcan, probablemente ustedes no, pero si no la conocen, bueno, aquí está. Hola. Hola. Probablemente, como dije, muchos de ustedes probablemente estén como que, lo sabía, lo sabía, yo lo vi por ahí en un video, pero sí, con Lenei ya llevamos bastante tiempo juntos en pareja. Lenei ya se estaba convirtiendo en una creadora de contenido extremadamente popular y querida por la comunidad, además de que obtuvo una base de fans muy fieles que no solo la minaban por Germán, sino que realmente disfrutaban de sus videos. Sin embargo, a pesar de su gran seguimiento, ella obtiene muy pocas visitas en la actualidad y hace meses que no sube videos a su canal, una decadencia que no tiene mucha explicación, pero que quizás se deba a ciertas polémicas en las que se ve involucrada que ahora mismo les contaré. La primera de estas tuvo lugar en el año 2017, cuando Germán fue doxeado, pues unos seguidores que se encontró por la calle la siguieron a escondida, descubrieron dónde vivía y filtraron su dirección en las redes sociales. Como consecuencia, un montón de fan tóxicos fueron a su casa a molestarlo para pedirle saludos y fotos, situación que lo sacó de quicio y decidió que lo mejor sería mudarse para no tener que lidiar más con este tipo de gente. Por desgracia, sus seguidores volvieron a encontrar su hogar y siguieron rompiendo las bolas, tocándole el timbre a cada rato, tirándole piedras a las paredes para llamar su atención, e incluso grabando su casa y tomando fotos. Ante este gran problema, Germán debió hacer un video junto al Lenei para pedirles que, por favor, se detengan de una buena vez. Como dije, la razón por la que yo me muevo tanto de casa es porque se me hace ya imposible vivir en mi casa. Se me hace, como dijimos, un zoológico. Cuando uno se hace conocido, obviamente las personas quieren, como dije, tomarse fotos, conocerte, verte. En mi casa me siento como en un zoológico. Constantemente la gente viene, golpea mi puerta. Es raro decir golpean la puerta, porque no golpean solo la puerta. Al principio intentó ser amable y darle la atención que sus seguidores buscaban por más de que estuvieran viniendo a su casa a molestarlo. Pero eventualmente hacer esto le consumió demasiado tiempo del día. Empezó a sentir que lo estaban acosando y que vivía en una especie de zoológico. Y optó por dejar de salir de su casa para que no pudieran reconocerlo nunca más en la calle. No le podía abrir la puerta a 50, 100 personas todos los días. Así que era imposible, es humanamente imposible. Y las primeras veces lo hacía. Las primeras veces salía a hablar con 150 personas uno por uno. Lo cual me tomaba 5 o 6 horas al día. Y ahí es cuando la gente me preguntaba, hey, ¿por qué no subiste video y no lo soy Germán? Y yo sabía que si yo decía la razón, iba a sonar como malagradecido. Y lo más turbio de toda esta situación es que algunas personas llegaron al extremo de espiarlos por las ventanas. Incluso mirando por la ventana del baño mientras Leneis se estaba duchando. Literalmente no les daban la más mínima privacidad. Y por más de que saliera él mismo en persona a explicarle lo mal que estaba a hacer estas cosas, sus seguidores no le hacían caso y cada día llegaba más y más gente a molestarlos. Como puedes ver, está todo cerrado. Están tratando de ver por ahí. Están tratando de subirse a la muralla. Muralla que da a la ducha. Exactamente ahí. Se suben a esa pared. Por lo tanto, si no vayan a hacerlo de duchar tranquila, y esta es su oficina. Te tranquiliza saber que niños están tratando de subir al techo donde tú te puedes duchar. Ya no te puedes duchar en esa ducha. O sea, los niños están grabando, no están... Están gritando, tirando piedra, están grabando... ¿Qué pasa si te graban? ¿Qué pasa si te graban? ¿Qué pasa si te graban estando en la ducha? Tantas veces les pasó esto que consideraron instalar un montón de rejas por su casa para que nadie pudiera invadir su propiedad. Y en más de una ocasión pudieron grabar a personas que venían a su casa y tocaban el timbre durante varios minutos seguidos. Por suerte, gracias a este video, lograron hacerle entender a sus seguidores lo mal que le estaban pasando y dejaron de molestarlos. Una polémica en la que no hicieron nada malo. Y aún así, la pasaron muy pero que muy mal durante meses. Por suerte, eventualmente el acoso se detuvo y pudieron seguir con sus vidas tranquilos. Sin embargo, esta no fue la última controversia de Lele, pues durante los próximos años se vio arrastrada a más situaciones bastante absurdas. Algunas en las que no tenía la culpa de nada y otras en las que sí. Otra polémica en la que Lele se vi involucrada fue su pelea con Dallas Review, la cual surgió después de que este último criticara a Germán por proporcionar un staff en Instagram y seguir apoyando a Coscu después de las cosas que hizo. Un tema al cual ya le dediqué un video, así que si quieren saber la historia completa, les recomiendo que lo vean luego de este. El link le estará apareciendo arriba a la derecha. Volviendo al tema, lo que hoy nos importa es el papel que tuvo Lele en esta polémica. Y es que en uno de los múltiples videos que Dallas hizo para tirarle mierda a Germán, él mencionó a Lele acusándola de banear gente en Twitch de forma permanente por el mero hecho de mencionar a Coscu y el abuso que éste cometió. Pero banear a alguien que es tu fan y es fan de tu novio solo por intentar avisar una preocupación honesta de que vaya a colaborar con una persona que es un abusador, eso merece un fan permanente para que esa persona nunca más pueda volver a participar en el chat. Por lo menos, no sé, dale un baneo temporal, ¿no? Que a lo mejor no pueda comentar nada en una semana, tal vez. Pero quieres banear por siempre, quieres bloquear a una persona que te ha apoyado durante años, que únicamente está viniendo a tu canal a avisarte de algo con preocupación honesta. Y esto no fue la única persona que le pasó, le pasó a bastantes más personas y de nuevo baneos permanentes. Cualquier persona que dijera algo malo de Coscu se ganaba un ban permanente del canal de Lenay, la novia de Germán. También le acusó de defender a Coscu por supuestamente ser su amigo y dijo que como hace tiempo ella fue acusada por fan de Germán en su casa debería empatizar con la víctima de Coscu en lugar de estar apoyándolo y censurando a cualquiera que lo critique. Creo que Germán y Lenay deberían ser las primeras personas que tengan empatía hacia una chica que sin su consentimiento fue grabada sin ropa para el morbo de unos delincuentes y unos enfermos mentales. Estas dos personas deberían ser las personas con más empatía hacia una situación así, teniendo en cuenta que ellos han vivido en su propia carne algo especialmente muy similar a lo que hizo Coscu. Y a pesar de ello, no han sido capaces de tener ningún tipo de empatía hacia lo que sucedió. Y no solo eso, sino además hacerse amiguitos de alguien que es incluso peor el tipo que grabó a Lenay en la ducha. Al día siguiente, Lenay decidió responder a todas las acusaciones en stream diciendo que antes Dallas le caía bien y que le duele escucharlo decir semejantes cosas sobre ella. En un video que vi hoy que me hizo muy triste también eso, siempre me ha caído muy bien a Dallas pero me hería, herida, yo siento un poco herida me dolía un poco que yo estaba metida en el video la primera por ninguna razón la segunda, yo entiendo por qué pero a la vez que no, no, me duele no, ¿sabes qué? Solo me duele, me dolía. También contó que hace tiempo Dallas había contactado con ella para que le diga algo acerca de las polémicas de Germán y ahí sacar un poco de información pero que se ofendió cuando ella le respondió que no quiere meterse en dramas y le dijo a modo de broma que no sabe hablar español. Cuando vi mi pregunta, pidió eso y yo la llamé como, oh no quiero meterme en el drama y también yo hice un chiste como, oh no quiero meterme porque en ese tiempo también yo acabo de ver el video estaba herida y también yo estaba llegando muchos comentarios como, dile hermano C, dile hermano C y ya decidí que no era mi lugar como decir nada así que ya estaba como, oh no y, y, pero yo dije a mí, no sé si ella lo dijo a Dallas pero yo dije, no sé, dile que no hablo español cuando estaba robeando pero yo sé, yo sé que, no sé perdón por algo así Y por último, Lenei le pide a sus espectadores que le den el beneficio de la duda a Germán respecto al tema de las estafas porque no tienen toda la información y no saben qué sucedió detrás de cámaras pero la gente malentendió sus palabras y la acusaron de estar defendiendo a Coscu no sé cómo se confundieron o más bien sacarla de contexto pero igual ella lo aclaró bastante rápido evitando así recibir más hate innecesario Por su parte, Dallas volvió a contestarle dedicándole un video de media hora en donde dice que no le gustó su respuesta porque, según él, se contradijo varias veces y ella le echó toda la culpa a sus moderadores por los baneos actuando como si no supiera nada del tema cuando tiene la capacidad de ver qué mensajes son eliminados y darse cuenta de que están baneando a sus seguidores de forma injusta y, por lo tanto, acusó a Lenei de defender a Coscu Pero tú, desde la visión de streamer puedes ver que la gente ha sido baneada que sale el nombre de la persona y sale mensaje eliminado y tienes tú una opción solo como streamer o como moderador de poder darle a darle a ver Esto que dice ella de que veía mucha paz no tiene ningún tipo de sentido porque, aunque tal vez los mensajes salían eliminados igualmente sale mensaje eliminado y sale el botoncito de ver Lo cual ya cuando estaba viendo esta parte ya estaba yo diciendo Pfff, estás mintiendo claramente No puedes ver paz Estarías viendo un montón de gente que para ti saldría mensaje eliminado mensaje eliminado mensaje eliminado Pero ella aquí se pone a fingir diciendo Ay, sí, había mucha paz yo pensaba que no había nadie en el chat Y esto es claramente mentira Más adelante del video Dala siguió criticándola La llamó mentirosa Dijo que su chiste sobre no saber español le pareció una gran falta de respeto La acusó de evitar el tema de Coscu a propósito Y, como no le pidió que condene a Coscu Algo que Dala repitió hasta el cansancio con todos los creadores Por favor, Lenay De verdad Y de nuevo, para los que tengáis la cara dura de decir Ay, ella no tiene por qué opinar sobre el tema Coño Que ha baneado a sus fans de hace años por hablar mal de Coscu Por favor Por lo menos que diga Yo no apoyo a Coscu No soy amiga de Coscu Y condeno lo que hizo ¿Qué le costaba decir eso? Ni siquiera hace falta que se meta en detalle Puede decir Condeno lo que hizo Cuatro palabras ¿Tanto le costaba? ¿Por qué mantiene el silencio? Y no me digáis que Es que ya no es su tema Porque de verdad, señores Eso es estúpido Opina ella mil veces de juegos y de un montón de cosas que no son su tema Y tiene boca para opinar Ah, pero cuando hablan del Coscu no va a hablar del tema Además, baneó a sus fans Luego de que Dalas publicara este video Lene nunca volvió a contestar O al menos No encontré una respuesta suya Y como la atacó de la nada Y al ser Lene Alguien que nunca se mete en salseos La mayoría de la gente Se puso de su lado Esta fue una polémica Un tanto extraña Pero bueno Al menos solo sufrí insultos Por unas cuantas semanas Y a día de hoy La gente ya la ha perdonado Y entendió Que ella no estaba muy entera De la situación Y no quería meterse En ningún salseo innecesario Entonces Si Lene le iba muy bien Cada video tenía Millones de visitas La apoyaban en las pocas polémicas En las que se metió Y era muy querida por la gente ¿Por qué decayó De semejante forma? Cualquier otro usuario Con ese perfil No pegaría un bajón en visitas Y mucho menos Tan de golpe Todo lo contrario Es una situación Bastante misteriosa Y si bien No se sabe a ciencia cierta Los motivos de estos Igual existe una explicación Que podría explicarlo todo Y es que seguramente Le metieron Un shadow ban Dejen que los ponga en contexto En el 2020 El canal de Lene Fue hackeado Todos sus videos Fueron privatizados Le cambiaron el nombre A Paypal Live Y sus nuevos dueños Empezaron a subir contenido Sobre criptomonedas Y hacer directos en bucle Para promocionar estafas Vamos Lo que hacen siempre Los hackers de YouTube Nunca se supo Cómo tomaron el control De su canal Ya sea que Lene Le haya confiado Su contraseña A otra persona Que terminó traicionándola O si descargó Un virus Pero lo importante Es que perdió El control de su cuenta De forma inesperada Confundiendo bastante A sus seguidores Además de que no es La primera vez Que la hackean Ya que existe un video En 2017 En donde Lene Cuenta una experiencia Similar Solo que esa vez Apoderaron únicamente De su cuenta de Spotify Y lo único que hizo el hacker Fue subir una canción random Titulada ¿Qué? La cual no tenía letra Ni nada Todo muy raro Está bien Yo como Ok Tengo mi música en Spotify Pero me di cuenta El otro día Cuando busqué mi cuenta de Spotify Que tengo nueva canción Que se llama Que Y estaba muy confundida Porque no tengo una canción Que se llama Que Entonces creo que Alguien hackeó Mi cuenta de Spotify Y subió una canción Que ni tiene letras Ni tiene como Una persona cantando Es bien extraño Ya escribí con Spotify Y ellos van a arreglarlo Pero Si ustedes quieren Escuchar mis tres canciones Verdaderos Y mi canción Que no es mi canción Bye No mis Spotify Cuestión Que cuando sus seguidores Vieron que le habían Hackeado su canal de YouTube Empezaron a investigar Y preguntar por todos lados Para ver si alguien Sabía lo que había sucedido Algunos revisaron Las cuentas de sus amigos Y de Germán Pero lo único que encontraron Es que este último Subió una historia a Instagram Avisando de la situación Pidiendo a sus seguidores Que reporten al directo Y diciendo que ya estaban Comunicándose Con los administradores De YouTube Igualmente Sus fans Seguieron investigando Y tras una larga búsqueda Descubrieron A la supuesta culpable Del crimen Y era nada más Ni nada menos Que una YouTuber Y amiga suya Llamada Lina A quien le echaron la culpa Ya que justo dio la casualidad Que el día anterior Del hackeo Ella subió un post En donde admitió Haber hackeado La cuenta de Roblox Del Enei Cosa que era un simple chiste Y en realidad Ella se la prestó Para que grabara el video Pero bueno El caso es que malinterpretaron Ese video La tacharon de culpable Y saltaron a tirarle hate Hola soy Lina Estamos otra vez en Roblox Y hoy les traigo un video Muy genial ¿Por qué tan genial chicos? Ustedes saben que amigues Se me conoce como La reina hacker De todas las personas Que conozco Básicamente no hay cuenta De mis amigos Que no haya robado Hoy tengo una nueva víctima ¿Quién es? Lenei Chicos Tenemos la cuenta Del Enei Abierta acá Y vamos a hacer Bastantes cosas Así que Y además vayan a decirle Que estuve en su cuenta Que ella igual un poquito Lo sabe Porque realmente Fue quien me pasó La contraseña Pero no sabe Cuando voy a hacer esto Ni que voy a hacer En su cuenta Así que vayan Y díganle Que entré Muchísimas personas La acusaron De haber hackeado Su canal Y destruir su carrera Y viendo como estaban Difamando a su amiga En Twitter Lenei salió responder Para acabar con estos rumores Confirmando que ella No era la responsable Del hackeo E incluso Fue una de las primeras En avisarle Que su canal Fue hackeado No fue Lina Eso solo fue Una coincidencia Ja 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 Solo Bad timing De verdad Lina fue una de las primeras En avisarme De que pasó Algo con mi cuenta También la propia Lina Escribió un tweet Diciendo lo mismo Que ella no tuvo Nada que ver con esto Y que todo fue Un malentendido Ya con esto La gente se calma un poco Y dejaron de lanzar Tanto hate Pero igual Sus seguidores Siguieron tirando Sugerencias bastante estúpidas Como Desuscribirse de Lenei Para No sé O reportar su canal Con el fin de que Youtube se ponga las pilas Y haga algo Ignorando el hecho De que todo eso La terminaría perjudicando Por suerte Lenei pudo recuperar Su canal Al cabo de un mes Todos sus posts Fueron restituidos Y subió un video Hablando un poco Por encima Sobre el tema Básicamente Se la pasa viendo Cosas que Lina hizo En su cuenta de Roblox Y explicando Que se tardó mucho tiempo Para reaccionar A estos cambios Por culpa Del hackeo Que sufrió Creo que Todo lo que tengo En Adopt Me Son regalos de Lina Así que Estoy muy muy emocionada En entrar a mi cuenta hoy Y ver Que ella hizo Con mi cuenta Por fin Porque yo creo Que ella subió Este video De entrando a mi cuenta Hace un mes Porque lo estoy viendo Ahora y no hace un mes Porque hace un mes Un día Después de Lina Subió este video De robar O hackear Mi cuenta de Roblox Yo fui hackeada De verdad Luego dice Dice que Lina No tuvo nada Que ver Con el hackeo Que lo único Que hizo ella Fue entrar A su cuenta De Roblox Con su permiso Y que justo Dio la casualidad Que al día siguiente Alguien tomó El acceso a su cuenta Y empezó A hacer los directos Estafas De criptomonedas Mi cuenta de YouTube Fue hackeada De no sé quién No Lina Lina no hackeó Mi cuenta Alguien entró Mi cuenta Tomó control De mi cuenta Ocultó Todo mi contenido Y comenzó A transmitir En vivo Una estafa De bitcoins En inglés Fue muy extraño Y puso El nombre PayPal Live Y sacó No sé Todos mis videos Todas mis fotos Y no fue Lina También tengo Nueva música Bajo el nombre De Jaxi En Spotify Cinco canciones Luego se puso A leer los comentarios De la gente Acusando a Lina De haberla hackeado Y dijo que quizás En un futuro Explicaría Cómo fue el hackeón En realidad Y que el tema Le daba algo de vergüenza Aunque a día de hoy Creo que nunca lo contó Así que nos quedaremos Con la duda Hasta el fin De los tiempos Mira los comentarios En su video Le voy a hackear La cuenta de Roblox Aline como broma Día siguiente Le hackean La cuenta Aline Tengo una pregunta ¿Por qué su canal No tiene videos Y ahora se llama PayPal Live? Y justo ahora Su canal está transmitiendo Unos señores Hablando en inglés Pues Porque yo no tenía Una cuenta de YouTube Y extrañé leer Tus comentarios Y yo fui al video De Lina Pero no mire el video Porque yo sé Que ella hizo Muchas sorpresas De mi cuenta Que vamos a ver ahora Pero sí Mi hackeo Fue muy extraño Tal vez llore Un poco ¿Cómo me hackearon? ¿Quieres saber? Puede hacer otro video Explicándote en el futuro Me da un poco Vergüenza Y bueno Durante el resto del video Se la pasa jugando Roblox Y no vuelve a hablar Del tema del hackeo Así que mejor Sigamos con la historia Es posible Que todo este incidente Haya tenido graves repercusiones En el canal del Enei Pues a raíz de esto Le metieron Un shadow ban Puede que suene Como algo extraño Pero no se preocupen Que se los explicaré En detalle Si nos fijamos En las publicaciones Posteriores a su hackeo Notaremos que tiene Muy pocas visitas En comparación A sus posts anteriores Al incidente Si hay uno Con un millón de visitas Y otros con 900 mil Pero el resto No le fueron Muy bien que digamos Como este Que tiene 200 mil Otro con 140 Y otro con tan solo 50 mil Sin mencionar Que muchos tenían Todavía menos Y los debió borrar Por lo mal que le fue Así que viendo Como decayó tanto Después de perder su cuenta Lo más lógico Que se me ocurre Es que le hayan metido Un shadow ban Por promocionar estafas Claro que no fue ella Pero bueno Es el mismo usuario Y seguro es culpa De los que la quisieron Reportar Cuando el canal Fue hackeado En fin Por esto Youtube dejó De recomendar su canal Y tuvo que sufrir Las consecuencias A pesar de que No hizo nada malo También noté Que hay una diferencia De varios meses Entre algunos De sus videos Incluso en la época Donde le iba bien Y bueno Todos sabemos Que el algoritmo Cástiga severamente La inactividad Así que estos dos Factores combinados Hicieron que pierda Muchas visitas Y cayer en el olvido En la actualidad Se dedica a subir Más que nada shorts Y si bien hace contenido Del mismo estilo Y con más frecuencia Igual obtiene Muy pocas visitas Exceptuando Alguna que otra publicación Que a veces la pega Y le va decente Y en cuanto a sus Otras redes sociales Tampoco es muy activa Pues sus canales secundarios Llevan meses E incluso años Estando abandonados En Twitch no tiene nada Y en su TikTok Sube un video por mes De todos modos Sigue ganando Una buena cantidad de dinero De forma pasiva Y seguro que prefiere Concentrarse en su carrera musical Antes de que ser youtuber Por lo que no diría Que le va mal en la vida Solo que ahora Se dedica a otra cosa Así que bueno Esto fue lo que sucedió Con Lenei Por si alguna vez Te preguntaste ¿Qué carajos le pasó? Y por qué la página Ya no recomienda Ninguno de sus videos ¿Qué opinan ustedes? ¿Seguirán recordándola? ¿La seguían cuando eran más chicos? ¿Irán a ver su canal Ahora mismo Luego de este video? Estaré leyendo Sus comentarios Número 2 Mangel Miguel Ángel Rogel Mejor conocido como Mangel Rogel Es un youtuber español Con más de 6 millones de suscriptores Que se dedica a hacer vlogs y gameplays Y empezó su carrera En el año 2006 Siendo uno de los youtubers Más antiguos De toda la plataforma En sus inicios Hacía videos humorísticos Con loquendo Para contar lo que él llama Chistes malos Hola cabrones Os voy a contar un chiste Que me contó mi cuñado ayer Mientras tomábamos unas cañas Está Jaimito en clase de ordenador Cuando el profesor les dice Venga hijos de la gran puta A pagar los putos ordenadores A lo que Jaimito le dice Yo no llevo un puto duro encima ¿Os ha gustado? Mierda aquel gilipollas del fondo No se ha reído Voy a ir para allá Y te voy a partir la puta cara Que tienes de Nintendero Cabronazo Casi todas sus publicaciones De ese entonces Eran con loquendo Llenos de insultos Y tras varios años De subir este tipo de contenido De memes Podríamos decirlo Mangel pasó a publicar Gameplays de GTA También con loquendo de fondo Le iba bastante bien Gracias a su gran trabajo de edición Alcanzando los 50.000 suscriptores Al poco tiempo Y por más que esa cifra Nos pueda parecer algo baja Lo cierto es que Para esos tiempos En donde YouTube Era una página muy de nicho Puede ser uno de los canales Más grandes de España Luego de unos años Cambió nuevamente su contenido Para hacer gameplays comentados Y a partir del 2011 Empezó a colaborar Con el Rubius Uno de sus mejores amigos Ellos llevaban mucho tiempo Siendo amigos Y se conocieron En un foro De temática gamer Llamado MediStation Lugar donde Rubius Hacía pasar por gente famosa Para trolear a otros usuarios Bromas en las que Mangel cayó Y tras varios meses De trolearlo Haciéndole creer Que estaba hablando Con un cantante famoso Decidió revelar Que todo era una broma Pero en lugar De sentirse enfadado Y bloquearlo Siguió hablando con él Y eventualmente Se le ocurrió la idea De grabar videos juntos Por esa época Si que se usaba mucho El messenger Y me acuerdo Que yo me hice pasar Por el niño gordo De aquí no hay quien viva Aunque ahora no es gordo Ahora Ese tío si que es un cani Ese tío si que es un cani Ahora en la que se avicina Y eso Me hice pasar por él Le agregué a Mangel Y le empecé a hablar Como el gordo O sea Diciéndole Si, si Los sets de rodaje Son muy duros Tío Y no sé qué Y no sé cuántos A ver si nos vemos Algún día Tío Y él se lo creía No entiendo Cómo se creía Que yo era el gordo El niño gordo De aquí no hay quien viva Pero se lo creía Y a partir de ahí Después de Tres meses de trolearle Pues le dije Venga no Que es broma Que no soy el gordo Que soy un tío normal Y eso Y así lo conocí Y madre mía Menos mal que lo conocí Porque Es un tío cojonudo Es de mis mejores amigos Cuestión Que recién en 2011 Se les ocurrió Colaborar en YouTube Y durante los próximos años Ellos subieron Cientos de gameplays Y vlogs juntos Obteniendo millones Y millones de visitas Con facilidad Volviéndose uno De los youtubers Más famosos De la comunidad hispana ¡Ya basta coño! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Por favor! ¡Joder! ¡Le vas toda la puta En un día Y un... ¡Joder! ¡Pesado eres! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡No, no! ¡A te va! ¡Ya me he cabreado! ¡Ya sí que me he cabreado! ¡Coño! ¡Hola, doctoría! ¡Pire, eh! ¡Joder! Macho, tío Siempre igual ¡Me cago en ti ya! La verdad Que sus colaboraciones Lo ayudaron enormemente A crecer dentro De la plataforma Y es muy posible Que si no fueran amigos No hubieran llegado A donde están A día de hoy De hecho Los videos más populares De sus respectivos canales Son aquellos En donde hacen retos Y bromas estúpidas juntos Para que se hagan una idea Del impacto mutuo Que tuvieron en sus carreras Como casi una relación De toda la vida ¿Sabes? O sea que es que No tengo ni una duda De que es mi mejor amigo Y en cuanto a Al canal ¿Qué ha sido para ti, Mangel? El canal Pues Que Sin él No hubiese llegado aquí Ni de coña ¿Sabes? O sea Él En todos los videos Que he grabado con él Él siempre sacaba Lo mejor de mí Por así decirlo Para hacer el mejor video ¿Sabes? O sea Es como Sé que si no lo hubiese conocido Yo estaría ahora mismo Pues Dedicándome a otra cosa ¿Sabes? Buscando Huesos de dinosaurios Siendo un parantólogo ¿Sabes? Como te dije antes En el 2013 Se explotaron en popularidad Y todo parecía Ir muy bien para Mangel Pues era amado Por muchísima gente Hizo varios amigos Ganó una buena cantidad De dinero Haciendo lo que quería E iba a decenas de eventos Por todo el mundo Sin embargo A partir de su asistencia En el club MediaFest 2015 Se podía notar Que no tenía muchas ganas De seguir siendo youtuber Su actividad Fue disminuyendo lentamente Además de que Escribía tweets Muy depresivos Diciendo que se siente Muy vacío Luego de volver De sus viajes Bueno Pues ya es hora De ponerse con los vlogs Lo mejor para la depresión Post viaje Es editar tu viaje Por fin en casa Ya estoy listo Para la depresión Post viaje Ya estoy en mi puta casa Comienza la depresión Analizando esto Si sus demás tweets Se podía entender Que la pasaba muy bien Yendo a eventos Y juntándose con sus amigos Pero cuando volvía Su vida normal La pasaba bastante mal Y en cuanto a su canal Es notable Que empezó a decaer En esta época Pues mientras sus compañeros Seguían subiendo videos Y creciendo Él dejó de hacerlo Se estancó Y lo peor de todo Es que como seguía apareciendo En los videos de Rubius La gente lo criticaba Y decía que era un buscafamas Que solo es relevante Gracias a él Y en general Lo acosaron Haciendo que se sienta Aún peor Y por más que Rubius Niegue estas acusaciones E incluso afirme Que Mangel Es mejor creando contenido Que él Y que se juntan No por el dinero Sino porque realmente Son muy buenos amigos En la vida real Igual la mayoría de la gente No le hacía caso Y le tiraba Mucha mierda a Mangel Uno de los principales motivos De por qué Mangel Estaba tan decaído Es porque se sentía Obligado A subir un contenido Que no le gustaba Porque de lo contrario No ganaba visitas Él ya había comentado En varias ocasiones Que hubiera preferido Estudiar cine Y volverse director Además de que en múltiples videos Se podía apreciar Su gran habilidad Para la cinematografía Y la edición Cosa que demuestra Su gran pasión Por este tema Sin embargo Lo que lo volvió popular En YouTube Son los blogs humorísticos En donde se porta Como estúpido Junta a Rubius Por lo que desde su punto de vista No tiene más opción Que hacer esa clase de contenido Para obtener visitas Y ser exitoso Pues por una parte Estaba como Me gustaba a lo que me dedico En lo que me dedicaba Y tal Pero por otra parte Como que quería apartarme Porque no me veía ¿Sabes? En plan No me O sea No sé Me considero un tío Pues que Puedo hacer reír a alguien ¿Sabes? No me considero un soso Sé editar O sea Que eso es importante Para los videos Pero Notaba Y sigo notando Que lo mío Es otra cosa ¿Sabes? Y eso Notaba Porque eso Que obviamente Me tenía que dedicar a este Y tal Porque se ganaba dinero Obviamente Y tal Y me llegaba mucha oferta Coño Con el tema de Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Llegaba Un anuncio No le iba a decir que no ¿Sabes? Esta situación No le gustaba para nada Pues prefería hacer lo que le llenase Antes que explotar la moda del momento Como el resto de youtubers Pues siempre le gustó Ir contra corriente Sentimiento que expresó Varias veces en el pasado Escribiendo tweets Como Este Hace 10 años Me refugiaba en internet Para aislarme del mundo Y la realidad Ahora que todos lo usamos Donde me refugio ahora Pero bueno El algoritmo de youtube Es así Es más seguro Hacer lo que te pide la gente Y apelar a un público Más amplio Antes que hacer Lo que realmente te gusta ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué no Fuiste a por todas? A por A por La fama A por el dinero A por ¿Por qué no? ¿Qué es lo que pasó? Siempre me lo dicen Todos me dicen Fuiste tonto No sé qué No sé cuánto Pero es que una parte de mí Me decía No sé Yo por ejemplo Nunca he sido De subir vídeo Cuando se llevaba Contenido de mainstream No sé qué De un challenge No sé cuánto Pues nunca hacía Un vídeo de eso A lo mejor salían Los vídeos de Ruby Y me decían Venga vamos a hacer Challenge No sé qué No sé cuánto Digo bueno Salgo con él Salgo con su vídeo Pero yo nunca en mi canal Nunca quise explotar Ningún Nada viral Estaba como Que quería hacer lo mío ¿Sabes? Todo esto Es algo que aprendió Por las malas En el 2016 Cuando hizo un gran cambio En su contenido Pasando de hacer Los típicos gameplays De siempre A vídeos más trabajados Y únicos Empezando por uno Llamado Anemona El cual es un machínima De GTA V Sin diálogos Que dista bastante De su estilo humorístico De siempre Pues era bastante oscuro Y serio Por desgracia Sus suscriptores No entendieron Este post Y pensaron que quería Comunicar de forma subliminal Que pensaba matarse Ya que el vídeo Era muy turbio Teoría que debíos desmentir Explicando lo siguiente En un comentario Tranquilos No me quiero suicidar Ni he matado a nadie XD Simplemente estoy contando Una historia sin diálogo Entiendo que muchos de vosotros Os rayéis por la oscuridad El drama Y la paranoia De estos vídeos Puede llegar a dar Un poco de miedo Ver todo esto De repente Sin ninguna explicación Ni sentido Pero me mola Este rollo Me gusta verlo En las películas E intento plasmarlo Como me sale Y puedo En estos vídeos Al final Debió desactivar Los comentarios Porque era un puto caos Y si bien Siguió haciendo vídeos Similares Lo cierto es que Sus suscriptores No apreciaron Este cambio En su canal Y dejaron de ver Sus publicaciones Porque les parecían Raras Por lo tanto Se ve obligado A volver a subir El mismo contenido De antes Dígase vlogs Gameplays Y demás Todo el tiempo Y cada vez salía Más Y más Y lo otro El escenario Salía del escenario Ay que te viese gente Para mí me daba Esa cosa de ansiedad Tío O sea yo De verdad Hay momentos Que lo he pasado mal Pero me he reído Y he tenido el apoyo De estas con Rubio No sé qué Con el Alevi No sé cuánto Pero si llega A estar yo solo ahí Me desmayo Tío Pero yo lo paso El escenario Esas cosas A mí no me gustan Las cámaras Que me apunten a mí No me gusta Que tú eres un youtuber Por circunstancias Realmente Eres por puras circunstancias Porque Podía haberlo sido Pero de todas las cámaras Porque lo que estaba haciendo Con el GTA ¿Sabes? Claro Historietas Y cosas así Fuera de cámara En resumen Que hubiera preferido Estudiar cine Antes de ser youtuber Y por más de que no le disgustase Crear contenido Cuando está de humor Prende stream Y va a su bola Causando que solo lo vean Sus seguidores Más acérrimos Y ver como el algoritmo No recompensa su esfuerzo Como es debido En más de una ocasión Se ha sentido frustrado Con youtube Al punto en que Casi abandonan la plataforma Varias veces Yo lo entiendo Es como un genio frustrado ¿Sabes? O sea Tiene muchísimo potencial Y tal Pero No le gusta Cómo está el ambiente Hoy en día O bueno Cómo lleva estando Durante un tiempo ¿Sabes? En plan Que es que Al final Todo también es culpa Del algoritmo de youtube De lo que funciona De lo que no funciona ¿Sabes? O sea El tío Pues eso Estaba a gusto Haciendo sus cosas Pero claro Si Ves que Haces un trabajo De la hostia Y youtube No te lo Recompensa Por así decirlo Recomendando tu vídeo Y cosas así Pues eso al final Te 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 mina por dentro ¿Sabes? También Muchos de sus amigos Le explicaron Que tiene un talento Increíble Para crear contenido De calidad Y señalan Que podría haber sido Uno de los youtubers Hispanos Más grandes del mundo Pero que no lo logró Por la falta de ganas No valorarse lo suficiente A sí mismo Quedarse en su zona De confort Entre otras razones Similares Pero por lo que se puede ver Parece que no le hizo caso Y prefirió seguir Haciendo lo mismo de siempre Por más de que No se sintiera conforme Desde 2016 No solo intentó Hacer un cambio En su estilo de contenido Sino que también Empezó a mostrar Una personalidad Diferente en sus vídeos Pasando de ser Alguien alegre Gracioso Y entre comillas Buena onda A estar más calmado Serio Y se notaba que estaba Un tanto deprimido Por ejemplo En un pregunta y respuestas Dijo frases Bastante extrañas Como que se considera Un puto vago Le gustaría cambiar Muchas cosas de su vida De ser posible Viajaría todo el tiempo Para arreglar varios errores Y que no quiere volver a nacer Porque eso Le da pereza Cambiarías algo de tu vida En este momento Sí ¿Puedes describirte En tres palabras? Puto Vago Rallado Puto vago rayado Un puto vago rayado Sería un puto Una vez Una cosa que nunca volverías a hacer Comerte una molla No volverían a hacer Directamente En serio Sí No, no, no Que me da pereza En este mismo video También expresó Algo muy importante Es que como dije antes Su verdadera pasión Es volverse director Y hacer su propia película Algo que tenía Como su siguiente meta En la vida Pero al mismo tiempo No tenía idea De que iba a tratar Y tampoco avanzó Mucho sobre este objetivo ¿Cuál es tu siguiente meta Alcanzar? Quiero hacer una película O sea, hacerla yo Ser el director No voy a hacer el antera Pero Quiero hacer una película ¿De qué? Película increíble Una de Alienigena Fusionada con dinosaurios Todos estos cambios Alejaron a paredes Suscriptores Y sus números Decayeron bastante Al menos hasta el 2019 Cuando volvió a ser gameplays Como antes Y pegó otro boom De popularidad Principalmente Por su participación En Karmalan Aunque al poco tiempo Se hartó de la serie Y la abandonó Pues muchos lo criticaron Diciendo que no merecía Estar ahí con youtubers Mucho más exitosos que él Ya, un inciso ¿Vale? Había gente que decía ¿Pero qué hace Mangel en Karmalan? No lo aprovecha No hace 200 millones De capítulos No sé qué Y yo Persona que le ofrece Una visión diferente De Karmalan Con su edición Con un rollo Que parece Yo que sé Un episodio de los Simpsons De los Rugra ¿Me entendéis? Y gente diciéndome No se merece estar En Karmalan Este chico Porque no va a hacer nada No sé qué Dejadme en paz Creo que voy a hacer cosas Hombre Claro que voy a hacer ¿Qué pasa Luego de esto Una época Un poco de bajona Son sobre Daylight Un videojuego Que salió en el 2015 Y que seguramente Y que seguramente Ningún otro streamer Y que seguramente Jugaría Porque no le daría A los suficientes Espectadores De todos modos Parece que a Mangel No le importan Estas críticas Él solo quiere jugar Lo que quiera Y ya Sin importarle La antigüedad O popularidad Del juego En cuestión Que yo lo hago así Vale Pero quiero ir buscando Juegos así de Que te gusten Que me gusten Y muchas veces Llega gente al chat De que has dejado Este juego viejo Digo coño El juego de 2011 Pero bueno El juego No sé qué Digo este juego Es viejo No sé cuánto Y eso Yo lo juego Y lo que te digo Que si tengo menos Beware Y me ven tal Creo hay una comunidad Mucha gente me lo dice Ole por ti Ahí subiendo Lo que te salgo Los cojones Dígue si no le cuento Entonces me creo Como una comunidad guay Quiero leer el chat Yo lo digo O sea quiero estar Jugando Y interactuando Con el chat Y pero quiero tener Quiero tener un chat Que me sienta cómodo Leerlo ¿Sabes? Sin embargo Es bastante gracioso Que a pesar de que Él entiende Que lo mainstream Es lo que más dinero Y visitas le da Al mismo tiempo Se queja de que No le donan tanto Como a sus amigos Y que lo siguen Personas humildes Ha donado mil dólares Si los cojones En este canal Nunca veréis Una donación de Cinco mil Como al IP ¿Sabes? Hay cosas así Jamás Jamás Veréis eso Aquí nada más Hay gente humilde Tío Claro como a lesbis de Madrid Pues llama a la gente Que es de Madrid ¿Sabes? O sea La gente de ciudad ¿Sabes? Que va bien vestida Que huele a rico Yo como huele a peo siempre Pues nadie me ha donado 10 mil o algo así Es injusto Pero es verdad Aquí nada más Hay gente humilde Tío Mangel pasó varios años Haciendo directos en Twitch Tío es increíble A mí me pasa una cosa Cuando yo hago directo A mí no me pica la nariz Nunca Pero cuando hago directo Me pica la nariz Y parezco un cocainómano Dentro de todo Le iba bien en Twitch Sin embargo Llegó un momento En el que también Se volvió inactivo En esa página Y estuvo desaparecido Durante un largo tiempo Además de que se distanció De todos sus amigos Y ellos no supieron Nada de él Durante meses Poco antes de desaparecer Escribe una serie De tweets muy preocupantes En donde se quejaba De que nadie apreciaba Su esfuerzo Que siempre lo critican Por cualquier motivo Que ninguna productora Lo haya contratado Y que solo lo quieren Cuando finge ser estúpido En sus videos O como lo llama él Activar el modo Mangel comercial La gente le preguntaba Todo el tiempo a Rubius Y además amigos Que carajos había pasado Con Mangel Y por qué desaparecía Durante tanto tiempo De la nada Pero ellos no podían Dar una respuesta definitiva Ya que tampoco Tenían contacto con él Y lo único que sabían Es que dentro de todo Se encontraba bien Para que se hagan una idea Del extremo Al que llegó su distanciamiento Les cuento que en el 2022 Fue invitado A la boda de Willyrex Y la única respuesta Que le dio Fue clavarle el visto Y no dio una sola explicación Dejando muy confundidos A sus amigos Ya que se trataba De un evento Muy importante Mangel no fue Y no sé por qué La verdad Porque estaba invitadísimo Y igual Igual ni siquiera Igual No sé si había hueco En su mesa O no confirmó hace meses No lo sé La verdad Yo pensaba que iba a venir La verdad No preguntéis sobre más gente La gente que ha venido La gente que ha venido La gente que ha venido Y ya está Me empecé a decir Y bueno No sé quién No viene Bueno viene Porque no ha surgido El momento Y no sé Sin más Y por si fuera poco La verdad Tras estar un par de años Desaparecido Y solo haciendo algún Que otro directo Y video Parece que por fin En 2024 Ha regresado Y volvió a estar activo En Twitch Como pudieron ver Constantemente se la pasa Abandonando las redes Y regresando al cabo De un tiempo Como si de un ciclo Interminable se tratase No sé cuánto durará Antes de que desaparezca Otra vez Pero bueno Supongo que ahora Es el momento De ir a apoyarlo Si quieren En fin Esta fue la historia De Mangel Y de por qué Ha perdido relevancia Estos últimos años Me gustaría saber Qué opinan ustedes ¿Debería volver a YouTube? ¿Les gusta el contenido De videos raros E historias curses Que Mangel subía O prefieren Su versión comercial? Número 1 The Symphony Francisco Jurado O The Symphony Es un YouTuber español Con más de 2 millones De suscriptores Que sube gameplays De variedad A pesar de su gran número De seguidores Su canal está muerto Desde hace varios años Algo de lo que ya hablé En un video muy antiguo Que pueden ver Si les interesa Saber sobre su ascenso Y decadencia Curiosamente Me dejó un comentario Bastante largo Opinando al respecto Y por opinar Me refiero a escribir Un montón de cosas Que no aportan nada Súper ardido Como por ejemplo Buen video Estaría también bien Que no te aprovecharas Poniendo etiquetas Que puedan llevar a búsquedas De esos canales al tuyo Quiero decir Este video tiene etiquetas Como Minecraft Videos de Symphony The Symphony Minecraft Pues The Symphony Serie O The Symphony Super Mario Maker Que son bastante específicas Y que parece que están ahí Únicamente para aprovecharte Del resultado De ese tipo de búsquedas En la plataforma Dios mío Está tan obsesionado Con las boobs Que critica algo tan básico Como el uso de etiquetas Seguro porque Si busca su nombre En YouTube Mi video se posiciona Mejor que su propio canal Encima al principio Dice que aclara estas cosas Por más que no le molesten Y la verdad No le creo Nadie escribe un comentario Extremadamente largo Lleno de correcciones Si le diera igual También me dice Que dé créditos A los videos De otros youtubers Que uso de fondo Y ponga enlaces A sus videos En la descripción Cosa que en realidad No hace falta El Fair Use Lo permite Y los videos que utilizo Por 20 segundos Son suyos O sea El video trata sobre Su historia en internet En serio Se falta darle créditos Y ya estoy haciéndole Un video dedicado Tampoco es como Si le estuviera robando Visitas Por poner un video Recortado suyo De fondo Y sin audio En fin Luego de que subiera mi video No se supo casi nada Sobre él Pues su canal Seguía muerto Algo que cambió Un año y medio después Cuando lo acusaron De pedofilia Todo este drama Inició cuando se separó De su novia Naisis Con quien estuvo en pareja Durante varios años Y era una figura Bastante importante De su canal Pues siempre jugaban Y participaban En series juntos En agosto de ese mismo año Hizo un hilo de twitter Contando los motivos Diciendo que empezó A sentir algo Por otra persona Y si bien quedaron Como amigos Cuando le contó Que estaba enamorado De otra Su relación empeoró Y decidieron cortar Y bueno También dice cosas Como que cometió Un grave error Le falló a Naisis Y pide perdón Dando a entender Que quizás algo más Se le ocurrió Detrás de escenas Sobre todo Porque Naisis También hizo sus propios Tuits al respecto Diciendo lo siguiente Les aviso Que estos últimos 4 videos de la semana Son los últimos Que van a tener Junto a The Symphony Los grabé con antelación Pero las cosas Ya no pueden seguir así Yo no puedo seguir Con esta situación Y estar llorando Todos los días Juro que lo he intentado Pero ya no depende de mí Y tú Que me vigilas Con tu cuenta secundaria O prefieres Que te mencione Felicidades Esto es lo que querías Tan de diva Tan inocente que vas Y tan adulta Que te haces pasar Y solo eres Una niñata egoísta Que te importa Todo una mierda Con tal de salirte Con la tuya Aparte de esto No hubo más información Al respecto Y la gente Se puso a especular Que causaba que llorara Y quien era La niña egoísta Que mencionaba Por más de que se tratase De un tema privado Sin embargo No hizo falta Investigar mucho Pues pocos meses después Sniches habló del tema En directo Diciendo que Francisco No solo se enamoró De otra chica Y ya Sino que le puso Los cuernos Y no es capaz De perdonar eso Así que Estáis todo el rato ¿Qué pasó con The Symphony? ¿Por qué no vuelves Con The Symphony? Manera reactiva Balones fuera ¿Por qué me puso Los cuernos? ¿Por qué ya no me quería? Y por el daño Que me hizo esa persona Que luego Es mucho mucho más daño De lo que Al principio parecía Gracias a esto Descubrimos que The Symphony No solo le fue infiel Sino que le causó Tanto daño a Nishes Que tuvieron que romper Por desgracia Esto no es todo Ya que no le puso Los cuernos Con cualquier mujer Sino con una Menor de edad Así de patético Y asqueroso Como suena Esto se descubrió Cuando una cuenta Que tuiteaba Clif de sus directos Sacados de contexto Comentó que le parecía Muy extraño Su repentina ruptura Además de compartir Varios tweets de Francisco Coqueteando Con una chica Llamada Laura Por lo tanto En enero de 2022 Hizo un hilo Larguísimo Recopilando Todas las cosas Que descubrió Y con el paso Del tiempo Se fue revelando Más y más Información sobre el tema Y se destaparon Cosas Muy turbias Investigando un poco más Este tuitero Descubrió que la tal Laura Era la persona Con la que Francisco Le fue infiel a Nishes Pero eso No es todo Resulta que cuando Se volvieron pareja Ella tenía 17 años Y él unos 35 O 36 Así que decidió Arruinar una relación En la que era muy feliz Y duró 14 años Porque le gustaba Una menor de edad Lo único bueno Entre comillas De esto Es que al poco tiempo La chica cumplió Los 18 Por lo que se volvió Un poquito menos turbio Creo Y bueno En el resto del hilo No dice nada importante Salvo por teorías Donde supuestamente Francisco había tenido Relaciones sexuales Con ella Estas revelaciones Causaron que The Symphony Se vuelva muy odiado Reciba miles de insultos Y lo acusen De pedófilo Arruinando su reputación Por completo La gente lo atacó Durante un largo tiempo Y la cosa empeoró En octubre De ese mismo año Cuando Laura Quien supuestamente Era la nueva Novia feliz De The Symphony Decidió funarlo Contando que La trataba horrible Le gritaba E insultaba Constantemente Y cuando peleaban Se victimizaba De forma exagerada Llegando incluso A decir que Ni la muerte De su padre Le causó Tanto dolor Como ella Al día siguiente Aportó más información Y lo acusó De haberla maltratado Psicológicamente Aunque todo lo que vivimos Y pasó Fuese consentido por mí Y que la parte ilegal Fuera cuando tenía 17 Yo contesto Por el abuso psicológico Que tuve después No porque me apetezca Llamarlo pedófilo Esa parte Solo fue el principio Así que por favor Deja de resumir el tema En The Symphony Es un pedófilo Porque no fue Un comportamiento pedófilo Ya que no buscaba Sistemáticamente A menores El verdadero mal Fue todo el abuso Que hubo Esos años Y ya por último Conté una historia Bastante larga Que se resume En que se peleó Con sus amigos Les gritó Los datos Para la mierda Y finalmente Lo excluyeron Del grupo Provocando que se enfadara Aún más También era muy celoso Le hacía sentir culpable Por todo Y en general Era un tóxico De mierda Todos estos tweets Ese hilos Provocaron que la polémica Tomara más fuerza Y The Symphony Recibiera más hate Al punto en que Si o si Tenía que salir A responder A la funa El 6 de octubre Sacó un comunicado Para desmentir Las acusaciones En su contra Aunque bueno No lo dejaron Muy bien parado Pues en uno De sus tweets Dijo lo siguiente Es obvio Que no me parece bien La diferencia de edad Tan amplia entre nosotros Ni la defiendo Especialmente Siendo ella menor Como era Pero por desgracia Ambos nos dejamos llevar Más por los sentimientos Que por la lógica Y fue nuestro primer Gran fallo No sé cómo es posible Quedar bien Luego de decir eso Pero bueno Les resumiré Lo que escribió Primero dice Que no puede ser pedófilo Ya que la edad de consentimiento En España Es de 16 años Que fue al psicólogo Y nunca le dijeron Que era pedófilo Ya que ellos Se sienten atraídos Por personas de 13 a 15 años Por lo que sería Más correcto Llamarlo Efebófilo A ver Este término Ha sido usado Por cientos de youtubers Para no quedar tan mal Cuando lo cierto Es que sigue siendo Una parafilia Nunca me lo tomo en serio Cuando lo usan Como argumento Simplemente admiten Que le gustan las menores Pero como no son tan menores Entonces dicen Que no hay nada De malo con ellos Lo peor Es que he visto Muchas personas Defendiendo con esa excusa Y a ver En mi opinión Si se hubieran vuelto pareja Cuando Laura era mayor No sería tan malo Es medio turbio Que te guste una chica Que sigue yendo a la secundaria Pero bueno Al menos legalmente No tienes problemas Lo que si es muy turbio Es que un sujeto De casi 40 años Salga con una menor Y admita públicamente Ser efebófilo Y que le atraen Las chicas de esa edad Literalmente Es asqueroso Pero bueno Siguiendo con el documento Francisco explica Que no puede padecer De esas parafilias Ya que no es algo recurrente La única adolescente De la que se enamoró Fue Laura Y no por su apariencia física Sino por su personalidad Otra frase Que suena más turbia Que la mierda Al final Le pide perdón A varias personas Pero como se expresa De una manera tan vaga Ni se entiende bien Por qué se disculpa Y ya Ese es su comunicado Solo 3 páginas Como es de esperar La mayoría de la gente No lo disculpó Y le siguieron tirando hate Por si no fuera suficiente También se peleó Con otros youtubers Como Dallas Review A quien estuvo molestando Durante años Burlándose de que le iba mal En youtube Dejando comentarios Con insultos Y en general Portándose de una manera Muy madura Debido a este audio Que se tenían Dallas le escribió El siguiente tweet Cuando lo funaron Te pasaste años Tirándome basura Y acusándome de mierda Y al final Te terminan Scratchando a ti La historia se repite Otra vez Los aliades que acusan Terminan siendo Funados todos Cómetela Pero bien Disfruta la crack Basura de comunicado Por cierto Aprende a escribir En esta situación La mayoría de la gente Apoyó a Dallas Lo cual es raro Y escribieron todavía Más mensajes de odio Burlándose de The Symphony En la actualidad Su calor sigue Bastante muerto Consiguiendo muy pocas visitas En comparación A su mejor época Pero aclaro Que ya había decaído Mucho antes De que la polémica Iniciara Por lo que no afectó Mucho a sus números En conclusión Ponerle los cuernos A tu novia Con una menor de edad Va a arruinar tu vida Así que no lo hagan Y bueno gente Hasta que llegue el video Del día de hoy ¿Qué opinan De estos 3 youtubers? ¿Los recuerdan? Siguen viendo su contenido El día de hoy Y los estaré leyendo En la caja de comentarios No olviden suscribirse Y nos vemos En el próximo video